en esta semana santa acompañemos a jesús en su camino al calvario para vivir con él la resurrección vivir la semana santa es acompañar a jesús desde la entrada a jerusalén hasta la resurrección vivir la semana santa es descubrir qué pecados hay en mi vida y buscar el perdón generoso de dios en el sacramento de la reconciliación vivir la semana santa es afirmar que cristo está presente en la eucaristía y recibirla en la comunión es aceptar decididamente que jesús está presente también en cada ser humano que convive y se cruza con nosotros es proponerse a seguir junto a jesús todos los días del año practicando la oración los sacramentos la caridad semana santa es la gran oportunidad para detenernos un poco para pensar en serio para preguntarse en qué se está gastando nuestra vida para darle un rumbo nuevo al trabajo y a la vida de cada día para abrir el corazón a dios que sigue esperando para abrirle el corazón a los hermanos especialmente a los más necesitados semana santa es la gran oportunidad para morir con cristo y resucitar con cristo para morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor no 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 Gracias.